Jules Fontaine colocó 13 goles en 6 partidos. La fabulosa hazaña de Jules Fontaine comenzó el 8 de junio de 1958, exactamente 32 años antes del primer encuentro en este Mundial. Su primer tanto fue un igualador frente a Paraguay, en Norcopín. Fontaine metió el gol de penalti que aumentó el tanteo para Francia 2 a 1. En el segundo tiempo completó el trío de goles cuando Francia, inspirada por Fontaine, obtuvo la victoria por 7 a 3. Tres días más tarde, Francia frente a Yugoslavia, a los 4 minutos Fontaine marca su cuarto gol del torneo. Faltando solo 5 minutos, Fontaine volvió a anotar cuando Francia empató a 2, si bien Yugoslavia ganó el partido dos minutos después. Luego vino la victoria de 2 a 1 sobre Escocia. Fontaine contribuyó con el segundo gol crucial. Después, Irlanda del Norte recibió el impacto de Jules Fontaine. Dos goles fabulosos que contribuyeron a una victoria de 4 a 0 en Norcopín. Ahora su total general era de 8 goles. Francia fue derrotada en las semifinales, pero el primer gol que Brasil concedió en el torneo tuvo que ser de Jules Fontaine. Su plato fuerte del partido de la tercera posición fueron 4 goles contra Alemania Federal en Goteburgo. El tanteo final, 6-3. Con esto igualó la marca establecida por Sandor Koshis, 4 años antes. Pero entonces, Fontaine batió el récord. Sus 13 goles han sobrevivido a las tentativas de Pelé, Müller y Maradona. Es un récord que podría estar en...